¿Qué es la integración? Es exitosa esta integración, que no tan solo Perú, por ejemplo, está solicitando su incorporación, su participación, sino que también lo están requiriendo México, Venezuela, Colombia, Ecuador, prácticamente todos los países... Y América Central. Y América Central también. Costa Rica. Costa Rica, ahora vamos a conversar con motivo de nuestra visita a Nueva York, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas con algunos otros presidentes del área. Lo importante es que priorizamos el MERCOSUR, sin descuidarnos de estas solicitudes, de estos requerimientos, y sin perder de vista el ARCA, la integración en una zona de libre comercio de toda América a partir de la propuesta de Estados Unidos. Ya tuvimos una reunión cumbre en Miami, y ahora la vamos a tener en Santiago de Chile. Y en lo que hace al tema de las migraciones, el mismo tratamiento que le vamos a conceder, o el mismo tratado que vamos a firmar con la República del Paraguay, lo vamos a firmar también con la República de Bolivia y los otros países limítrofes con Argentina. Gracias. 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 Gracias.